Una excelente herramienta recibieron cinco mujeres emprendedoras de Mauyín, quienes fueron seleccionadas para participar en un taller de emprendimiento femenino, donde adquirieron importantes conocimientos de gestión en sus negocios. Para ser seleccionadas, las emprendedoras de la comuna participaron en un concurso que disponía de sólo 97 cupos a nivel nacional y 32 cupos para la región, de los cuales cinco fueron asignados a mujeres de Mauyín. La encargada de la Oficina de la Mujer de la Comuna, Marígena Hernández, entregó detalles de esta iniciativa. 15 postuladas en la comuna, 5 fueron las favorecidas y eso nos llena de orgullo porque el cupo en la región era para 30 personas y que de 30 tengamos 5 en la comuna, yo creo que es muy alentador. Entonces el llamado aquí es a que cuando salgan estas instancias las tomen, aprovechen porque son instancias gratis, esto está evaluado al curso, entre 300 a 350 mil pesos por persona. Entonces yo creo que es una inversión que bien vale considerar, no solamente la inversión económica sino que la inversión que se hace en torno a la persona, porque a ellas es una instancia muy enriquecedora. Las emprendedoras elegidas fueron Angélica Uribe, artesana de Karel Mapu, Jimena Rain, propietaria de una cocinería, Lidia Ojeda, dedicada a los tejidos a telar, Annalicia Toledo, en el rubro de las verduras y hortalizas, y Alicia Muñoz, microempresaria en el área de la repostería. Precisamente ella fue quien comentó su experiencia tras haber participado en esta iniciativa. Consistió en dos profesores que son ingenieros comerciales y que son expertos en emprendimiento. Fue un curso muy práctico, con mucha experiencia, porque como fuimos mujeres de distintos rubros, entonces nos sirvió mucho, mucho para aprender, para saber qué es lo más importante. Por ejemplo, yo aprendí que lo más importante de un negocio son los clientes. Y así como eso, que igual las cosas más importantes son las redes que se forman con los grupos, que el hecho de asociarse con otras microempresarias también es muy importante. La Escuela de Emprendimiento Femenino se realizó en la ciudad de Puerto Montt y se extendió durante tres días.